Música ¿Usted entiende para qué sirve ese bosque? Eso es como, se está prestando el servicio en una quebradita que baja, que sorbenta muchas casas el agua, para 11 casas y para la escuela, entonces eso van haciendo unos nacimiento desde allá arriba viene, de la parte de arriba van resultando, reventando unos nacimiento y vienen de allá de la fresquedad del monte, y entonces eso va corriendo por la cañada y va hasta que caiga la quebrada, entonces va aumentando la quebradita, la quebradita, entonces ya se está haciendo una quebrada muy grande, entonces nos abastece como a unas 11 casas con el agua y así. Música ¿Y qué reciben ustedes por estar en este programa? ¿Qué les da el programa? Ah, nos dan un siriecito, 600 mil pesos cada mes, nos sirven mucho para el sustento familiar, para comprar mercadito, cositas y alguito de insumos para trabajar la agricultura. Estamos felices ahí ya cubriendo necesidades y vamos a bregar, a empezar a ahorrar un poquito, para bregar a organizar este rancho de casa que está en el suelo. Música Música